¿Sándwich, Norman? Primero voy a ir a explorar un poco. Nunca vas a ser un hombre fuerte si no comes tus sándwiches. ¡No, mamá! ¡Quiero explorar ya! Ese chico es tan impaciente. Aquí tienes, Trevor. Pasta de cangrejo. De hecho, Dillys, ¿cómo poder resistirme? Ahora solo necesito meterme y conseguir esas monedas. Y luego la patineta. ¡Oh, bien! Está seco y no muy profundo. Es complicado. ¿Auxilio? ¿Mamá? ¡Mamá! No te preocupes, Elvis. Es fácil como saltar la cuerda. Sí, lo siento. Sé que estás preocupado, pero ¿por qué no piensas en algo relajante? Algo que te guste hacer. ¿Cantar? Me gusta cantar. Sí, había olvidado eso. Me estoy sosteniendo. Hija, ahora miro al suelo y sostengo mi sombrero en caso de caer. Sí, eso debe funcionar. ¿Quieres uno? Oh, no. Gracias. Me pregunto dónde está Norman. Yo, yo espero esté bien. Tal vez está escondido. Le gusta jugar así. Quiere que lo encuentre. ¡Norman! ¡Norman Price! No estará lejos. ¿Quieres pedir un deseo? Ah, está bien. Ah, aquí va. Bien. ¿Qué es lo que deseaste? Oh, no puedo decirte, Dillis, o no se hará realidad. Oh, vamos. Je, 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 no. ¿Quiero que me digas? Solo dile tu deseo y ya sáquenme de aquí, por favor. ¿Hablo? ¿El Pozo de los Deseos habló? Soy Norman, mamá. Estoy atorado. Norman. Será mejor llamar al bombero Sam. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Ah, hola, León. ¿Qué estás haciendo ahí? Así está mejor. Ahora, ¿dónde está la nudo? ¿Ah? ¡Ja, ja! No te preocupes, la nudo. ¡Norman, ven camino! No veo ovejas. ¡Norman! ¡Pero puedo escuchar a Dillis! ¡Norman! ¡Auxilio! ¡Mi Norman desapareció! ¿No crees que haya ido a buscar al anudo, verdad? Oh, adora a esa oveja. No temas, Dillis. Estoy seguro de que Penny y Elvis lo encontrarán. Yo me quedaré... a hacerte compañía. Oh, gracias, Trevor. Pero Norman me necesita. Tengo que ir también. Bien, Luis. Pero tendrás que usar chaleco salvavidas. Penny a Sam. Voy a necesitar tu ayuda. Norman Price está afuera en la inundación. Suponemos que esté en el campo. Bien. Yo... me quedaré aquí entonces. Por favor, busca a León Sam. Lo haré, Bronwyn. Lo voy a hacer. Muy bien. Todos a bordo. Acomódate bien, León. Pronto los tendré sanos y salvos. Oye, ahora quédate quieto. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Lanudo, no se vayan! ¡Niño náufrago! ¡Niño náufrago! ¿Revisamos otra vez toda la zona, Sam? No hay necesidad. Allá abajo, mira. Sam a Penny. Norman está en el Prado Breakers. Está en el agua. Date prisa. Gracias, Sam. ¡Ayuda! Mamá, 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 mamá. ¡Ay, mi tesoro se hunde! Y listo, Norman. ¿Dónde está el anudo? ¡Ah, pfff! ¡Me quitó el sol! ¿Viste esto, James? ¡Sí! ¡Ya! ¡Basta! Muy bien. Toma, James. ¡Vas tú! No está estable, Norman. James Jones me sorprendió. Debes tener más cuidado con ese avión. ¿Quién sabe lo que pudiste haber hecho? Lo siento, oficial de Estación Steel. Me hiciste caer sobre mi almuerzo. De verdad lo siento mucho. Es todo, jovencito. No quiero verte volar el avión en Ponty-Pandy otra vez. ¡Mira lo que hiciste! Ahora ya no puedo volar mi avión. Pero el oficial de Estación Steel dijo que no podías volarlo en Ponty-Pandy. ¿Y? Y mientras estemos afuera del pueblo, podemos volar el avión donde queramos. No estoy seguro. Te entiendo. Seguramente es que ya no quieres volarlo. ¡Pero sí quiero! ¡Genial! ¡Vamos a la montaña Ponty-Pandy! ¡Ja, ja, ja! Sam, no sé si yo pueda hacerlo. ¡Oh, Crillington! Haces el simulacro. ¡Eso está bien hecho! Pero... Tranquilo, Elvis. Va a estar bien. Sí. Solo tienes que darle a Tom la señal y luego hacerlo. ¿Qué señal? ¿Esta? ¡Ay, ay, ay! ¡Está muy asco! ¿No puedes hacer que haga algo más interesante? ¡Me estoy mareando! ¡Me gusta mucho volarlo así! ¡Pero podrías hacer trucos! ¡Déjame hacerlo! ¡Oye! ¡Mira esto! ¿Qué hiciste? No se supone que pasara esto. ¡Tienes razón! ¿Y qué hay de mi avión? No hay problema. Podemos subir y tomarlo. No, Norman. Esas ramas están muy arriba. No si usamos... esos. Si apilo estos troncos muy alto, podemos usarlos para llegar a la rama más baja. ¿Y crees que sea seguro? ¡Positivo! Además, ¿cómo más vamos a poder bajar tu avión? ¡Esto no es muy estable! Voy a subir a ayudarte. ¡Estamos muy alto! ¿Por qué siempre hago lo que dices, Norman? ¡San! ¡San está aquí! ¡Sí! ¡Ya podemos irnos a casa! ¡Fuero de hambre! ¿Están todos bien? ¡Ay, Sam! Jamás había tenido tanto miedo. Tranquila. Pronto los sacaremos de este lugar. ¿Y Trevor? Fue a buscar ayuda. ¡Es tan valiente! ¿Dejó el autobús? Veré si me contesta. No hay señal. Podría estar en cualquier parte. Elvis, engancha el cable al autobús mientras yo llamo a Tom. ¡Claro, Sam! ¿Tom? ¡Habla Sam! Trevor Evans está perdido por aquí. Necesito que me ayudes a encontrarlo. ¡Descuida, Sam! Pero necesito que alguien me acompañe. Cuenta conmigo, Tom. ¡Bien, Sam! ¡Todo listo! ¡No! ¡No! ¡Estamos salvados! ¡Lástima que no tenemos conductor! ¡Tengo un perro! ¡Tengo un perro enorme! ¡Ah! 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 ¡Qué susto! ¿Qué estás haciendo por aquí? ¡Ah! ¡Ahí! ¡Mira ahí abajo! ¡Parece que se atoró en el lodo! ¡Buena vista! ¡Parece que tendré que bajarte con el arnés doble, Sam! ¡Cuando tú me digas, Tom! ¿Estás bien, Trevor? ¡Sí! ¡León me hizo compañía! Debí seguir el consejo de todos y quedarme en el autobús. Bueno, al menos estás sano y salvo. Y parece que también atrapamos a la bestia salvaje de Pontypandy. ¿No, Norman? ¡Ah! Vamos a casa. Trevor, ¿por qué no cenás conmigo? Y Norman. Será un placer, Tilis. ¡Mamá! ¡Acabo de verla! ¡La bestia salvaje! ¡No, Norman! ¡No, Norman! ¡No, Norman! ¿Sólo unos ligeros ajustes sutiles? ¡Papá! ¿Sí, cariño? Si no, quieres hacer algo que todos piensan que es algo genial. ¿Significa que no eres genial? Mandy, ser genial no es hacer lo que te digan los demás. Es más bien hacer lo que es correcto. Así que, dime, ¿quién es el papá más genial del mundo, eh? ¡Au! ¿Saldrás a jugar, Mandy? ¿Qué? ¿Para qué me vuelvas a molestar? ¿No puedes aceptar una broma? ¡Vamos! Niños, ustedes vayan y diviértanse. ¡Au! Una, dos, tres, cuatro. ¿Dónde está esa bengala? Definitivamente habían cinco justo aquí. ¡Hola, Tom! ¿Listo para ir a Rapel? ¿Qué? Tengo un problema, Penny. Creo que perdí una de mis bengalas. ¿En serio? ¿Quieres que te ayude a buscarla? No, debe estar en algún lado. Adelántate y te veré en lo alto del acantilado, ¿sí? Bien, si estás seguro. Sí, claro, estoy seguro. Nos vemos, Tom. Sí, hasta luego. Bien, me voy a esconder. Cierra los ojos y cuenta hasta 100. Uno, dos, doce. Oye, no hagas trampa. Cuenta bien. 19, 27, 34, 42, 57, 69, 76, 99, 100. ¡Te encontré! Mandy, ni siquiera lo estás intentando. Norman, mira esto. Creo que es una bengala. ¡Guau! ¡Esto es tan genial! Si tienes problemas o te pierdes, solo la enciendes y se irá por los aires y serás rescatado. ¿Dónde la encontraste? Tírada aquí, sobre el césped. ¡Genial! Vamos a encenderla. ¿Qué? ¡Guau! Tendremos nuestra exhibición de fuegos artificiales. ¿Estás seguro que es buena idea? No. ¡Es una gran idea! Quizás deberíamos dárselo al bombero Sam. ¡Ach! ¡Quedé divertido en eso! ¡Vamos! Yo sé de un lugar excelente para hacerlo. Vamos, Tom. ¿Dónde estás? Ay, creo que comenzaré sin él. Espero que llegue pronto. Este es el lugar ideal para lanzarla, ¿o no? Supongo que no hay nadie alrededor, Norman. Solo yo, tú y la bengala. ¿Estás seguro que no es peligroso? Mandy, suenas como mi mamá. ¿Cómo puede ser peligroso si es para salvar gente? Supongo. No han mordido en toda la tarde. Bronwyn va a estar decepcionada. Bueno, será mejor que volvamos. Oh. El motor se oye raro, Charlie. El tanque de combustible está vacío. Suerte que tengo una lata de repuesto en la cabina. Tengo uno. Bien. Bien hecho, oficial de la estación Steel. ¡Esto lo apuntas en la base del fuego! ¡Buen trabajo, Charlie! Los motores se apagaron. Parece que tenemos que pedir ayuda. Incendio en el mar. Charlie y el oficial de Estación Stila la deriva. ¡Vienes conmigo, Penny! Quédate aquí y vigila la estación, Elvis. Hay un incendio en el mar. Muy bien, Sam. Buena suerte. ¡Hacia adelante, Penny! ¡Sostente fuerte, Sam! ¡Hola, Charlie! ¿Qué sucedió aquí, eh? ¡Todo es culpa mía, Sam! Tal vez usted no sea el mejor marinero del mundo, pero si necesitamos una cabeza fría en una crisis, usted es el hombre para el trabajo. ¡Y parece que al fin atrapó algo! En 200 metros, ve a la izquierda. Pues de acuerdo a mi mapa, es hacia la derecha. Con todo respeto, oficial de Estación Stila, hay un satélite allá en el espacio diciéndome hacia dónde tengo que ir. Sí, pero yo voy en el autobús y digo que está mal. No, no, chicos. Se supone que nos divertimos. Dilys tiene razón. Pon un poco de música, Trevor. ¡Oh, perfecto! ¡Excelente idea! Una buena y antigua canción. ¡Todos únanse a cantar! Por las montañas y valles, bajo claros cielos azules, campos de narcisos dorados, es donde mi corazón está. ¡Ah! ¡Vamos! ¿Qué les pasa a ustedes? ¡Canten! Nosotros queríamos oír la radio. ¡Sí! ¡Queremos oír música de verdad! ¿Música de verdad? Bueno, es mi autobús. Y si eso quieren los pasajeros... ¡Bien! ¡Genial! ¡Súper! ¡Oh, no! ¡Qué ruido! Por favor, por favor. Debe haber una emergencia en algún lugar. Este debe ser el día más tranquilo en la historia de Pontypandy. Sin incendios, ni gatos atorados. Sin Norman Price. Oh, sí, eso debe ser, Sam. No todos los días son de peligro y emoción, Elvis. Un bombero se debe acoplar a todo, incluso a un día que no pasa nada. Tienes razón. Pero cuando suceda, estaré listo para lo que sea, Sam. ¡Ya casi estamos en la playa, amigos! ¡Hurra! En 300 metros, ve a la izquierda. ¡No, no, no! Eso definitivamente está mal. De acuerdo al mapa, debemos ir a la derecha. ¡Ay, aquí vamos de nuevo! Oficial de Estación Steel, he manejado el autobús por 20 años. Pues yo manejé un camión de bomberos. Cuando tú eras apenas un bebé, ve a la derecha. ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡Por todos los cielos! ¡Decidan! ¡Vamos a la izquierda! Es mi autobús, mi sistema de navegación y mi decisión. Izquierda. ¡Derecha! ¡Tranquilos, ¿tamos también? ¡Avancha! ¡Hay tráfico al frente! ¡Ha llegado a su destino! ¡Que tenga buen día! ¡Eso nos suena bien! ¡Oh, no! ¡Nos atascamos! ¡No me siento bien! Yo odio ser un agua a fiestas. Pero de acuerdo con mis tablas de marea, la marea debe subir en cualquier momento. O sea, ahora. ¡Ay, no puede ser! ¡El aparato no te avisa! ¡No! 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 ¡No!